El Dr. Jorge Alexander Prado Romero de la Clínica de Atención a Pacientes con Enfermedades Renales Nefromed explica de los grandes estragos que podría causar la enfermedad de ácido úrico que por muchos años ha incidido en la insuficiencia renal. Este día les saluda el Dr. Jorge Alexander Prado Romero de la Clínica Nefromed, Clínica de Hemodiálisis y Tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica. En este día vamos a tocar acerca de la temática del ácido úrico. El ácido úrico es el desecho de los productos de degradación de las proteínas, principalmente las proteínas del músculo. En el músculo, nuestro cuerpo está compuesto de músculo y también en los alimentos que consumimos hay ciertas sustancias que están hechas de músculo, por ejemplo la carne roja, la carne de res o la carne de cerdo y hay otras sustancias que al introducirse a nuestro organismo se convierten en ácido úrico como por ejemplo los mariscos, algunas semillas como las semillas de marañón, de ayote, maní, almendras todo eso al entrar a nuestro organismo como producto final se convierte en ácido úrico en condiciones de que el riñón está funcionando de manera normal ese ácido úrico es eliminado a través del riñón pero cuando el riñón empieza a fallar, que tiene una función menor al 50% entonces ese ácido úrico se empieza a acumular en sangre al acumularse en sangre puede ocasionar varios problemas uno, el problema más frecuente son problemas de articulaciones le llama a la gente como reumatismo ya sea en las rodillas, tobillos, codos, todo lo que son articulaciones hay un dolor bastante insoportable y eso podría ser secundario al ácido úrico y generalmente es cuando ya el paciente ya empieza con problemas del riñón si aunado a eso, a los dolores, el paciente consume antiinflamatorios como los analgésicos tipo diclofenac, ibuprofeno todos esos componentes, eso agrava más el problema renal pero volviendo al problema del ácido úrico no solo ataca las articulaciones sino que también puede afectar el riñón de que forma, lo puede generar sustancias que pueden hacer de que el riñón se vaya disminuyendo cada vez más se va haciendo pequeño el riñón entonces eso va agravando el problema del riñón a la vez que libera sustancias que hacen que se suba la presión o que pueda generar mayores problemas entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? número uno, pues evaluar cómo está la función de nuestros riñones a través de un ultrasonido abdominal con enfoque a ver nuestros riñones dos, realizar pruebas de función química como la creatinina examen general de orina y el ácido úrico el ácido úrico en sangre no debe sobrepasar los 6 miligramos por decilitro arriba de ese nivel nos va a empezar a dar problemas entonces, ya una vez tenemos eso tenemos el problema hay que iniciar tratamiento te aconsejamos nos busques somos Nefromed y tenemos una solución para tus problemas renales usted no lo piense y visite los expertos en enfermedades renales en la clínica Nefromed siento mejor prevenir que combatir COG Imágenes de Oswaldo Sánchez informó para Canal 61 de Liceo Argueta y y y y Gracias por ver el video.